Museo de Antigüedades ¿No que no creías en cuentos de hadas y charlatanerías? Bueno, un encuentro con una momia de tres mil años que además camina y habla puede hacerse cambiar de opinión. ¡Olvídalo! Salimos por la puerta, bajamos al pasillo y nos vamos. ¡No! ¡No nos vamos! ¡Oh sí! ¡Nos vamos! ¡No! ¡No nos iremos! La despertamos y debemos detenerla. ¿Sí? ¿Nosotros? Yo no leí ese libro. Te dije que no jugaras con él. ¿No te dije que no jugaras con eso? ¡Claro que sí! Yo la desperté y quiero detenerla. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Ese hombre dijo que ningún arma mortal puede matarlo. ¡Ah! Entonces tendremos que buscar las armas para los inmortales. Allí está de nuevo el tendremos. Oye, escúchame, tenemos que hacer algo. Porque una vez que esta criatura fue puesta en circulación, su maldición se extenderá por la tierra y la destruirá. ¿Sí? ¿Y es mi problema? ¿No es un problema de todos? Evelyn, te agradezco mucho que hayas salvado mi vida, pero cuando firmé acordé llevarte ahí y traerte de vuelta y ya hice eso. ¡Se acabó! ¡Fin de la historia! ¡Contrato terminado! ¿Es lo que soy para ti? ¿Un contrato? Oye, puedes irte ahora mismo conmigo o puedes quedarte aquí para salvar al mundo. ¿Qué va a pasar? Me quedaré. ¡Bien! 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 ¡No! Soy complacido de conocerla. Al príncipe Imhotep no le gusta ser tocado. Una tonta superstición levantina, supongo. Le pido una disculpa. ¡Ups! Señor Burns, El príncipe Imhotep le agradece su hospitalidad. ¡No! Y por sus ojos. Y por su lengua. Pero temo que aún necesita algo más. Temo que aún necesita algo más. El príncipe debe terminar su trabajo. Y con su mala petición que usted y sus amigos torpemente atrajeron sobre usted los mismos. ¡No! 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 Buena suerte, chicos. ¡Sangre! Esto sabe a... ¡Sangre! Y los ríos y aguas de Egipto se tornaron rojos. Era como sangre. Aquí está. Debemos evitar que se regenere. ¿Quién abrió ese cofre? Estábamos Daniel, si yo. Y Burns, por supuesto. ¿Y el egiptólogo? ¿Qué hay de mi amigo Benny? Nada. Salió gritando que no debíamos abrirlo. Sí, él fue el más listo. Claro, así actúa Benny. Debemos encontrar al egiptólogo y traerlo al fuerte antes de que la criatura lo atrape. Sí. Y ella se queda. Ustedes vienen conmigo. ¡No, yo no! ¡Es correcto! ¡No, yo tampoco quisiera irme! ¡No, yo no voy a dejarme así como si fuera de vencia de postre interrumpir! ¡No quiero rescatar a nadie! ¿Quién te nombró el género? ¿Qué tal, Rocco? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Jonathan! Lo siento, Evelyn. Es un poco alto. ¡Jonathan! ¡Eres un cobarde! ¡Focone! ¡No vas a dejarme aquí! Esta puerta no se abre. Ella no debe salir y nadie debe entrar. ¿Entendido? Claro. ¿Entendido? Sí. Andando, Jonathan. Ah, bueno. Yo pensé que podría quedarme en el fuerte y reconocerlo. ¡Ahora! Sí, claro. Hay que rescatar al egiptólogo. ¡Déjame salir de aquí! ¿Dónde estás? ¿Se lo robó? Vaya, vaya, vaya. Déjame adivinar. ¿Te toca limpieza? ¡Qué batería! ¡Ah! Vení, ¿te caíste? Déjame ayudarte. Viniste del desierto con un nuevo amigo. ¿No es así, Benny? ¿Qué amigo? Tú eres mi único amigo. ¿Qué rayos haces con esa momia, Benny? ¿Tú qué vas a ganar? ¿Qué rayos haces con esa momia, Benny? ¿Tú qué vas a ganar? Es mejor estar en manos del diablo que en su camino. Pero mientras le sirva a él, yo seré inmune. ¿Inmune a qué? Pizcazalat. ¿Qué dijiste? No quiero decírtelo. Así que golpéame a tu antojo. ¿Qué es lo que estás buscando? Y trata de no mentir. El libro negro que encontraron en Hamunatra. Él quiere recuperarlo. Me dijo que vale lo que pesa el oro. ¿Para qué quiere el libro? Ah, vamos, no lo sé. Algo sobre resucitar a su novia muerta. Pero eso es todo. Él solo quiere el libro. No, lo juro. Solo quiere el libro. Y a tu hermana. Pero solo eso. ¡Pero solo eso! ¡Pero solo eso! Dos menos y quedan dos. Después se le irá por Evelyn. Todos afuera. ¡Ahora! Al diablo con esto. Voy abajo a tomar un trago. ¿Quieres que te traiga algo? Sí, sí. Tráeme un vaso de borbón. ¿Nada más? Y también agua mineral. Sí, está bien, está bien. No olvides el agua mineral. Sí, sí, te traeré tu maldita agua mineral. Olvídate de la puerta. Sí, sí, te traeré tu maldita agua mineral. Sí, sí, te traeré tu maldita agua mineral. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Un arsonamento. ¡Oye! ¡Quita tu horrible cara de la suya! ¡Ven a la magia! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡No! ¿Estás bien? No, estoy seguro. No, estoy seguro. No, estoy seguro. No, estoy seguro.